Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sé por qué coro derecho y al revés. No sé, no sé, me duele tanto y no sé qué hacer. No sé, no sé, no sé. ¡Sé que tu amor me parte, no pienso jamás dejarte, no pienses en olvidarte. Toma el auto y acelera, agárame de las caderas. No sé, no sé, no sé, no sé por qué caigo al vacío. No sé, no sé, no sé, no sé por qué coro derecho y al revés. No sé, no sé, me duele tanto y no sé qué hacer. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé por qué tú eres así.